Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Estas palabras del Papa Francisco han causado polémica en el mundo. Las declaraciones del líder religioso fueron tergiversadas, señala el Cardenal Leopoldo Brenes. Apunta que la doctrina eclesial es clara en este sentido. En este número del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2358 dice, un número apreciable, fíjate qué bonito, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos, y esto es lo que el Santo Padre prácticamente propuso. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respeto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianos, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puede encontrar a causa de su condición. Y esa es la doctrina y el Santo Padre está muy claro en eso y no se salió de eso. Entonces luego algunos medios, verá, han transversado, han querido darle otra idea o que el Santo Padre quiere cambiar. Y no, el Santo Padre no se va a apartar nunca de la doctrina católica y pues en esto yo puedo garantizarlo, conozco, voy a, de manera así personal, más de 13 años. Expone que a las personas con esta tendencia sexual nunca han sido rechazadas por la Iglesia. En ningún momento, yo por lo menos en mis 46 años, nunca he tenido. Pues yo diría que aún a mí me ha tocado a veces asistir a las confirmaciones, ¿ves? Y los paros que me han dicho, mire, hay un jovencito que tiene tendencias homosexuales y se va a confirmar y no se le ha negado la confirmación, ¿ves? Hay otros que decían, tienen tendencias ya adultas, ¿ves? Y quieren hacer su primera comunión y también se han preparado y han asistido a la primera comunión. A mí me, yo los, yo no les he negado a ninguno, ¿ves? Aún una manera como a veces entre la comunidad existe, ¿verdad? Esa tendencia a querer rechazarlo, ¿ves? A veces creo que existe en muchas personas, ¿ves? Esa, ese pensamiento de poder rechazarlo, pero en la Iglesia es muy clara. Nada de rechazo, ya esos dos textos que te leí, pero que dejan muy clara la posición de nuestra Iglesia católica. Marcos Medina, Noticias 12.